Feliz jueves para todos y bienvenidos a nuestra nota del día. Nariño es potencia turística. Queremos contarles que la Dirección Administrativa de Turismo de Nariño realizó la rueda de negocios e invita también a las agencias y operadores de turismo del Departamento del Cauca a conocer este hermoso departamento. Hoy estamos en este escenario tan importante para nuestros empresarios, los operadores del sector turístico y también lo que queremos es generar unas alianzas estratégicas que permitan intercambio comercial entre los operadores turísticos visitantes que son del Departamento del Cauca. Este evento se hizo en alianza con la Cámara de Comercio del Cauca y Funtur para Cauca, Nariño y Punto Mayo. Y obviamente aquí estamos nosotros desde la Administración Departamental por directriz del Gobernador, el Dr. Dios Rojas, que apoya mucho todo el tema turístico para él. El turismo es una herramienta para lograr la paz y es una actividad que es transversal a todas las otras. Entonces, esto genera un crecimiento comercial en todo el territorio. Bueno, la idea de este evento es poder articularnos con las instituciones y poder que los prestadores de servicios turísticos de Cauca y de Nariño puedan realizar una rueda de negocios y puedan ellos fortalecerse como equipo y poder vender este destino que es Nariño, un destino que es importante para el país, es importante para el Ministerio de Comercio y Turismo y la idea también es poder fortalecer esas rutas turísticas que tenemos en nuestras marzas. Bueno, el resultado que esperamos obtener en esta rueda de negocios en el marco de la misión exploratoria de turismo liderada por la Cámara de Comercio del Cauca en alianza con las instituciones del departamento, esperamos que los prestadores de servicios turísticos puedan crear alianzas estratégicas entre ellas, alianzas de encadenamiento comercial turístico y responsable y adicional a un intercambio comercial. Finalizamos extendiéndoles una invitación para que vayan al municipio de Samaniego al concurso departamental de bandas, una tradición musical, artística y cultural en nuestro departamento. Mayores informes para conocer la programación en la página de Facebook de la Alcaldía Municipal o de la Gobernación de Nariño. Hasta la próxima. ¡Gracias!